¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíblemente fascinante y que hayan tenido una semana espectacular. El día de hoy vamos a hablar acerca de... olores. Comenzaremos con la palabra candy. ¿Estás escuchado? A ver, el origen de esta palabra es, como la mayoría, bastante difuso. Así que tenemos tres teorías de las raíces de este término. A ver, la primera es que se puede tratar de una homomagropedia, es decir, de limitación de algún sonido fuerte, de algún ruido o de el sonido que puede emitir algún animal. La segunda es que tenga raíces africanas. Dada la gran influencia que entiende la cultura africana en Venezuela, es posible que la palabra derive de esta cultura. Y la tercera pedida es que sea una creación popular, que se vive simplemente como un coloquialismo creado por la propia cultura venezolana. El significado de que tiene tiene que ver con un mal olor, generalmente, aunque también puede ser utilizado para hablar de algo que tiene mala calidad o que no recibe un buen uso. En general, este término posee una connotación negativa. El siguiente término que tenemos es hediondo. Esta palabra proviene del latín, voedus, cuyo significado es feo o desagradable. Esta palabra, a medida que pasó el tiempo, fue adquiriendo otros matices y se fue relacionando con los colores desagradables. Así, en Venezuela esta palabra se utiliza para referirse a algo que posee un muy bien mal olor. Y al igual que con el término anterior, también puede ser utilizada para referirnos a algo que posee una muy mala calidad, alguna persona desagradable o alguna situación que les incomoda. Ahora viene un término que la verdad siempre me ha causado muchísimas gracias y que la primera vez que lo he escuchado fue una noticia más con mis amigas. La palabra es pehueca. Y bueno, tanto extraña. Y esto se suele utilizar para referirnos a el mal olor que se produce en los pies cuando se tiene algún tipo de bacteria u ojo. Aunque depende del contexto y de la zona o región, también se utiliza para referirnos a una persona que es considerada boba o tonta. Su origen también está basado en tres posibles teorías. La primera se trata de influencia indígena, aludiendo la palabra a la lengua originaria de Venezuela. La segunda teoría tiene que ver con la deformación de alguna otra palabra, cuyo significado ha sido cabido por el tiempo. Y la tercera, una creación popular. Piche. Este término es muy versátil en el español venezolano. Dependiendo del contexto, posee un significado diferente. Sin embargo, la mayor parte de las veces se utiliza para referirnos a algo de mal gusto, de mala calidad, algo que pueda ser desagradable, o, de acuerdo al contexto en el que en este momento estamos, en este video, a algo que posea un mal olor. Este término comparte el origen, o mejor dicho, las teorías del origen con la palabra pehueca. Así que creéis que proviene de alguna de las lenguas originarias de Venezuela, por tal vez una posible influencia indígena de la deformación de alguna palabra, cuyo significado se ha perdido con el paso del tiempo, o de alguna creación popular. Y, finalmente, tenemos la palabra violín. Y sí, nosotros no nos estamos refiriendo al instrumento. Hablamos de... De un mal olor proveniente de las pastillas. El sudor de las pastillas. Hace un poco complejo conseguir el origen de esta palabra, al menos para este gusto. Si logro hacerlo, hablaré de esto en un siguiente video. Este cuarto está hecho con kengue. Así que... Huele a kengue. ¡Qué diondo eres! Este pescado está diondo. Esta para tú sí es pehueca. ¡Uh! ¡Huele a pehueca! Este carro es capricho. ¡Mmm! ¡No! Este pegamento es capricho. Esto ha sido todo. Gracias por ver este video. No olvides que hable like, comentar, compartir y seguir a Millenials Chic y Calores y Glamour en sus redes sociales que es arroba Millenials Chic y arroba Pichos y Glamour. ¡Hasta la próxima! Esto es una producción de Millenials Entertainment y la Fundación Valores con Glamour. Me ha causado muchísimas gracias. Esa para... ¡Por favor, que no ladren! Adiós.